En tan solo seis meses, el uso y pago de los parquímetros inteligentes reportó un incremento del 36%, lo que significa que cada vez más saltillenses los emplean con regularidad, afirmó el director de la Unidad Administrativa de Comercio del municipio, Eduardo Morelos Jiménez. A finales del año pasado se tenía un uso promedio diario de 4 mil acciones, mientras que en actualidad se realizan 5 mil 446 transacciones diarias de media. Cualquier programa tiene sus regulaciones y obviamente el tema de multas es algo que ya se hacía cuando teníamos parquímetros antes, no modificamos nada y realmente hemos estado operando el reglamento de tránsito. En el primer cuadro de la ciudad los parquímetros operan 2 mil 17 cajones de estacionamiento. Lo que traíamos es que le habíamos dado vuelta casi dos veces, ahorita ya andamos casi en tres, y esto permite que más gente llegue y se estacione. De acuerdo al artículo 35, fracción cuarta de la Ley de Ingresos de Saltillo, la tarifa es de 3 pesos por cada 15 minutos. El programa de parquímetros tiene por intención ayudar a mejorar la movilidad en la zona del centro y a dar un uso más eficiente de los espacios de estacionamiento. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo Arturo Estrada.